Si te gusta el queso, esta es tu charla. A mí también me encanta el queso y sin embargo he escuchado un sinfín de personas hablar sobre los daños que provocaría el queso a tu salud. Y te hago un pequeño resumen de la clase. El queso no tiene nada de malo. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, soy médico cardiólogo y en aproximadamente 15 minutos te voy a explicar primero basado en los nutrientes del queso y cómo actúan en tu organismo, por qué digo que el queso es bueno, pero también basado en la información de sus detractores y en sus nutrientes y cómo actúan en tu organismo. Te voy a explicar por qué el queso no es malo. Luego de eso vamos a analizar los estudios científicos que muestran que el queso estaría relacionado a salud cardiovascular, pérdida de peso, mejoría muscular e incluso a la prevención de algunos cánceres. E incluso te voy a contar esa controversia que existe sobre que el queso aumenta la probabilidad de tener cáncer de próstata. Y por último te voy a contar el lado B, el lado malo del queso respecto a la salud del medio ambiente. Empecemos por acá. El queso proviene de la leche a la cual se le agrega coagulantes, como el vinagre o el cuajo, que es una enzima presente en el estómago de las vacas, y luego se le agregan bacterias que van a fermentar o que van a iniciar el proceso de fermentación. Lo que ocurre con los componentes de la leche es que se van a solidificar y se va a perder lo que se llama suero y va a dar origen a el queso. El queso va a tener gran cantidad o incluso algunos quesos tienen más proteínas que la leche, calcio, probióticos y una especie de ácido graso muy especial que te voy a contar enseguida, que se llama KLA, que es el ácido linoleico conjugado. Empecemos por acá. El queso tiene gran cantidad de proteínas, pero fíjense, no cualquier proteína en nuestro organismo. Las proteínas están formadas por los ladrillos que finalmente nos van a dar origen en grandes procesos o van a formar nuestros músculos que se llaman aminoácidos. Algunos de esos aminoácidos nuestro organismo no los puede fabricar y por eso se llaman aminoácidos esenciales. Algunos alimentos como el queso poseen gran cantidad de estos aminoácidos esenciales y por eso se dice que las proteínas del queso, de la leche, del huevo y del pescado son proteínas de altísimo valor biológico porque poseen una proteína que está formada por aminoácidos que nuestro cuerpo no los puede sintetizar, no nos puede generar y necesitamos extraerlos o consumirlos del medio ambiente. Entre esos el queso. Entonces, primer concepto, el queso tiene una cantidad tremenda y digo tremenda porque un porcentaje muy importante de queso es proteína pura y proteína de la mejor que contiene gran cantidad de estos aminoácidos tan especiales. Entonces la proteína, la leche, el huevo y el pescado poseen estos aminoácidos que tanto necesitamos. Si quieres saber más sobre la leche, puedes ver nuestra clase sobre leche que te dejo acá. Continuemos. Calcio. Ustedes saben que el calcio es fundamental para la salud de los dientes, para la salud de los huesos, pero también para el correcto funcionamiento de algunas hormonas e incluso de la coagulación. Bueno, déjame decirte una cosa. El queso posee una grandísima cantidad de calcio. Nosotros necesitamos más o menos unos mil miligramos de calcio por día, más o menos. Ahora, con pequeñas porciones de queso, del queso que más te guste, vos podés tener entre un 20 y un 40 por ciento del total diario requerido de calcio. Es decir, tus huesos, tus dientes, tus sistemas de coagulación y algunas hormonas tuyas van a estar felices de que realmente consumas queso. Perdón, porque posee gran cantidad de este mineral fundamental para estas funciones. Y déjame decirte dos cosas más. Algunos quesos contienen probióticos, que son bacterias especiales que se le agregan al queso, que producen que tu microbiota intestinal, es decir, bacterias que viven con nosotros y que nos mejoran el sistema inmune, disminuyen la inflamación. Incluso están relacionadas con la mayor felicidad y salud mental y con la producción de vitaminas, como por ejemplo la vitamina B viven allí y se llaman microbiota, viven en el intestino. Muchos de los quesos tienen probióticos, que son bacterias que se le agregan y que cuando las consumimos llegan a nuestro intestino grueso y transforman a esas bacterias que están ahí en bacterias mejores producen el crecimiento de bacterias buenas que van a cumplir todas estas funciones y evitan el crecimiento de bacterias malas. De esa manera vamos a tener una mejor salud mental, menor inflamación, mayor digestión, mayor salud de nuestro sistema inmune e incluso producción de vitaminas. Déjame que te hable de esto. El queso, habrás escuchado, tiene gran cantidad de grasas malas. Esto es cierto y te voy a hablar enseguida haciendo un paréntesis, pero antes el queso tiene una grasa que es muy buena y pertenece a esta familia de omega 3. Querés saber más de omega 3? Mira nuestra clase de omega 3 en la cual hablamos extensamente de este tema. El KLA o el ácido linoleico conjugado es un tipo de ácido graso omega 3 que es fundamental o se está estudiando en realidad en humanos para principalmente la pérdida de peso. Por qué? Porque en estudios en animales ha demostrado que esos animales no solo oxidan más y disminuyen la grasa principalmente visceral, es decir, la grasa mala, sino que habría una disminución del peso, pero también sería protector para algunos tipos de cáncer, para disminuir la probabilidad de diabetes y para mejorar el sistema inmune. Aunque todos estos estudios se realizaron en animales y por el momento el KLA no tiene estudios científicos realizados en humanos que hayan podido demostrar con fuerza esto que le estoy diciendo. Sin embargo, es muy prometedor y se viene estudiando hace rato, sobre todo en lo que tiene que ver con la pérdida de peso. Por eso les voy a comentar después la relación que hay entre el consumo de queso y la pérdida de peso. Esperen un poquito más. Ahora está bien, doctor, usted dice que el queso es bueno, pero por qué tantas personas dicen que el queso es malo y por qué yo debería confiar en lo que dice usted? Bueno, las personas que dicen que el queso es malo lo dicen por principalmente dos razones. Una, su altísimo contenido de sodio y dos, su alto contenido en grasas saturadas. Empecemos por acá, por el primero. El queso para almacenarse, para conservar humedad, en especial los quesos duros, mientras más duros, más sal. Entonces, en especial los quesos duros poseen gran cantidad de sodio. El sodio, ustedes saben que tiene una relación estrecha con la presión arterial alta y con la enfermedad cardiovascular. Se recomienda comer muy poco sodio o agregar poco sodio a las comidas. Sin embargo, las porciones de quesos que deberías consumir en tu día a día y no necesariamente todos los días no te va a aportar cantidades excesivas de sodio si sos responsable. Y por otro lado, existen quesos bajos en sodio. Esos quesos bajos en sodio o incluso con sodio cero los puedes conseguir en el supermercado. Pero lo más importante es que mires la etiqueta, busca quesos blandos, lee la etiqueta. Recordá que se recomiendan más o menos unos 2.4 gramos de sodio al día y mirá en la etiqueta cuánto tiene por porción. Los quesos más blandos van a tener más sodio. Y si vos sos una persona con hipertensión arterial, te recomiendo que utilices quesos que sean bajos en sodio o sodio cero. En cambio, si vos sos una persona saludable que hace ejercicio, que no tiene problemas cardiovasculares, podés comer quesos duros si los preferís. Ahora acá está el gran detalle. Los quesos tienen gran cantidad de grasas saturadas. Nosotros hemos hablado mucho de estos en otros videos, como limpiar tus arterias, que te lo dejo aquí, donde te explicamos que las grasas saturadas son malas, al igual que las grasas trans. Pero esto es a modo de resumen. Las grasas trans son malas, pero las grasas saturadas no necesariamente son malas. Esto es una teoría que viene de la época anterior, antes del 2000, el 70, 80, donde se basaban las recomendaciones en los nutrientes y se decían las grasas saturadas son malas, pero hoy se sabe que no es el nutriente o no es el componente, sino el conjunto. En este caso, el queso. Las grasas saturadas que posee el queso probablemente sean hasta beneficiosas, es decir, no son malas, pero hasta podrían ser beneficiosas. Este es el mejor ejemplo. Hay grasas saturadas que sí son malas, como por ejemplo las grasas rojas que provienen de animales, de ganado que no son alimentados correctamente a pastos. Estas grasas saturadas si te hacen mal, te inflaman, aumentan el colesterol sanguíneo, provocan placas de ateroma que van a producir que la sangre no pueda circular libremente y llegar a tu corazón, cerebro, etc. En cambio, las grasas saturadas de otros alimentos como el queso podrían hasta ser beneficiosas. Una vez más, el queso aparentemente las grasas que poseen saturadas no serían riesgosas en un consumo moderado y por otro lado hasta podrían ser beneficiosas. Dejo eso entre paréntesis porque se continúa estudiando. Entonces a los detractores del queso les cuento que las grasas saturadas del queso aparentemente no serían malas y que hay opciones de quesos baja en sodio para los pacientes hipertensos. Por un lado, por qué el queso es bueno y por otro lado, por qué el queso no es malo. Ahora déjame mostrarte qué dicen los estudios científicos realizados en humanos sobre el queso. En primer lugar, ustedes saben que hay un estudio científico que siguió a más de 120 mil personas por más de 20 años y mostró lo siguiente. Mostró que los pacientes que comían mayores cantidades de queso tenían un 10 por ciento menos de tener un ACV que los pacientes que no consumían. Y hablo de quesos, pero en realidad ellos hablaban de lácteos en general, a los cuales incluían el queso. Otro estudio que se realizó en nueve países de Europa comparó el consumo de lácteos, principalmente queso en este en este caso, con más de 400 mil personas y la siguieron por años y vieron también lo mismo, una disminución en el ACV y en la enfermedad cardiovascular. Y después lo que se llama una revisión es cuando expertos se ponen a ver los estudios que hay sobre queso. En este caso vieron 13 estudios, de los cuales 7 mostraron beneficios a favor del queso y 6 estudios fueron mixtos o no dieron ninguna información. Con esto les quiero decir que es probable que el queso sea una opción saludable comiendo de manera adecuada y principalmente por ahora los quesos bajos en grasa y bajos en sal para tu dieta, para tu desayuno saludable, siempre y cuando como te voy a contar enseguida, no lo acompañes de harinas refinadas. Te preocupa tu colesterol, te preocupa tener esta placa y que tu sangre no corra adecuadamente, no llega a tus vasos sanguíneos, a tu cerebro, a tu riñón. Deja las harinas refinadas, deja el arroz blanco, deja las galletitas, deja las azúcares y los ultra procesados, porque no hay relación aparentemente entre la grasa del queso, la grasa del huevo, la grasa del pescado, las carnes blancas y de algunas grasas buenas con el aumento del colesterol sanguíneo. Pero si hay una relación estrecha entre el consumo de azúcar, te dejo el video acá y ultra procesados y tu salud cardiovascular. Debes eliminar el azúcar y las grasas refinadas de tu dieta lo más que puedas. Por último o ante último, en realidad el queso y el peso. Hay varios estudios en este sentido. Hay dos estudios muy interesantes. Uno básicamente muestra que las personas que consumen queso disminuyen de peso a los 5 años, pero se mantienen hasta los 10 años de seguimiento. Y hay otro estudio bien interesante que sigue varias personas por más de dos décadas y muestra lo siguiente. Muestra que habría un aumento del peso con el consumo de queso. Pero cuando les preguntaron a estas personas con qué consumían el queso, veían que las consumían con pan blanco, con tocino, con hamburguesas, con pizzas, con harinas refinadas, con azúcares y por eso aumentaban de peso. Cuando tomaron los pacientes que consumían el queso natural, fresco, en buenas cantidades asociado a una disminución de las carnes rojas con el con la realización perdón de deportes, vieron que esas personas bajaban de peso o se mantenían en un peso saludable. Entonces le dejo un concepto fundamental. No parece ser el queso el problema, parece ser con lo que acompaña el queso. Si vos comes queso, frutos secos, frutas, verduras, menos carnes rojas, menos embutido y menos procesado, probablemente no subas de peso y mantengas tu peso adecuado. Una vez más, el queso parece prometedor en este punto. Por otro lado, les hablé de las proteínas. Les dije que las proteínas que tiene el queso son fundamentales y son los ladrillos que van a formar, entre otras cosas, nuestro músculo. Los músculos son literalmente una especie de órgano de nuestro cuerpo que no solo va a tener función de traccionar, de permitirnos movernos y caminar, sino que va a disminuir tu inflamación, va a mejorar tu sensibilidad al azúcar, es decir, va a prevenir la diabetes, va a mejorar tu estado de ánimo y tu percepción. Por eso te recomiendo que comas queso en una dieta proteica. Si estás haciendo ejercicio y si quieres aumentar tu músculo natural, igual que el huevo. Tenemos un video de huevo. También te dejo acá. Y por último, el queso se ha relacionado al cáncer de próstata. Los estudios muestran que habría una relación si entre el consumo de queso y el cáncer de próstata. Esto no pudo ser comprobado. Sin embargo, esa asociación sería débil. ¿Qué quiero decir? Hay un aumento más o menos de 2 a 3 por ciento del riesgo de tener cáncer de próstata por consumir queso. Esto se relacionó a algunos componentes como el calcio. Ahora también hay una asociación también débil entre la prevención del cáncer de vejiga y el cáncer colorectal y el consumo de queso. Entonces aparentemente los beneficios del queso neutralizarían los riesgos que poseen consumirlo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Incluir queso en una dieta saludable de manera saludable. Elegí en caso de que seas hipertenso y demás quesos bajos en sodio y bajos en grasas y esperar un poquito más de información. Ahora te cuento la parte mala. Hay algo así malo con el queso y es que la producción de lácteos demanda una cantidad excesiva de agua, de tierras, de cereales con los cuales podríamos alimentar a una fracción importantísima del mundo. Y por otro lado, los ganados que se alimentan para producir leche, queso y carne provocan liberaciones exageradas de gases con efecto invernadero. Entonces consumir moderadamente queso no sólo cuidará tu salud cardiovascular, tu salud en general, sino que cuidarás al mundo. ¿Por qué? Porque si disminuimos el consumo del mundo de queso, vamos a disminuir la producción y vamos a tener una producción probablemente más responsable y el mundo también te lo agradecerá. Una vez más, los lácteos son enemigos del mundo por su forma de producir. Te dejamos un video en la leche, en el video que te conté anteriormente, donde te explicamos un poco más sobre eso. Espero esta charla realmente te haya resultado útil. Seguinos. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.